Seguimos aquí en División Noticias a través de la pantalla de Canal 9, el canal de Comodoro Rivadavia. Visitas... En compañía nuevamente de Adolfo Morales y Lucía Fuech. Exactamente, nos van a presentar un informe que lleva por título Picadas, la velocidad de la muerte. ¿Cómo les va chicos? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Noelia, buenas tardes. Bueno, sí, en realidad entrar con este tema significa también hablar, bueno, ya habíamos hecho un informe hablando sobre todo lo que era el tránsito, las dificultades que hay en Comodoro Rivadavia, pero uno siempre que habla del tema de las picadas no solamente lo reduce a la gran velocidad a la que pueden circular vehículos en diferentes lugares de aquí de Comodoro Rivadavia, sino que también uno tiene que ver lo que está pasando a nivel nacional con muertes que se producen a partir de picadas de alta velocidad a la cual desarrollan muchos vehículos en nuestro país y sobre todo las consecuencias, las secuelas que quedan de esto. No deja de ser un tema de actualidad desde el punto de vista de que el fin de semana pasado se detuvo una persona que hacía picadas en una de las avenidas que se conocen como uno de los lugares en los cuales se llevan adelante este tipo de pruebas de velocidad ilegales. Ya vamos a tener un poco después una aclaración sobre esto, pero lo concreto es que se detuvo este fin de semana a una persona que circulaba a alta velocidad y que a raíz de las modificaciones que se hicieron a la ordenanza para el no pago voluntario de multas o de faltas graves en tránsito, estamos hablando de que esta persona por hacer una picada y además por cruzar el semáforo en rojo tiene que pagar 80.000 pesos por ejemplo, 40.000 por cruzar el semáforo en rojo y otros 40.000 por el exceso de velocidad. O sea que el tema sigue siendo siempre preocupante, sobre todo también en los tramos y en rectas donde se producen la mayor cantidad de hechos de estas características. A la noche, a plena luz del día, es casi como una filosofía de vida esto de poder llevar la adrenalina al máximo a través de la velocidad y casi como una filosofía también de vida, inspirada quizás en algunas películas que venimos de ver hace muy poco tiempo. Esto de vivir al límite, de no tener un mañana, de no tener tampoco la posibilidad de que las cosas y la velocidad te da otro sentido, te da otra alternativa a la quietud, a la pasividad con la que se puede estar viviendo y hasta algunos para matar el aburrimiento buscan en la velocidad una alternativa. Lo que pasa es que no tienen en cuenta a los del lado, al resto, al prójimo. Sí, exactamente. No hay un mañana para ellos y tampoco evidentemente para el otro. No lo tienen en cuenta a la hora de subirse, no inconscientemente sino conscientemente a un auto. Tomar velocidad para ganarle a otro sin pensar que algo se les puede cruzar por el camino y ese algo puede ser nada menos que una persona o incluso alguien que va al lado en el asiento del acompañante como ya ha ocurrido en algún accidente fatal que ha ocurrido hace muy poco tiempo. Vamos a compartir un clip con todos ustedes contando algunos de estos casos y qué es lo que se ha hecho hasta el momento aquí en Comodoro Rivadavia donde solo se ha encontrado en la forma económica la única manera de tratar de revertir esta situación. Pero ¿qué pasa con el plano legal? Lo vemos. Las denuncias se hacen desde hace muchos años y el tema se vuelve noticia cada vez que ocurre una tragedia sin que nada cambie. Las picadas ilegales crecen en todo el país y Comodoro no es la excepción. Los vecinos denuncian conductas irregulares en las principales avenidas de la ciudad durante la noche cuando la mayoría duerme y en el horizonte de los conductores solo hay un camino y la meta de ganarle a otro en velocidad sin pensar en las consecuencias. El otro viene picando con otro y el otro cuando lo alcanza a esquivar y él, fíjate la frenada que dejó ahí, no lo alcanzó a esquivar o nada. Yo venía caminando ahí y lo veo que viene corriendo de arriba y mandó la frenada y el otro auto va a cruzar y él no le dio los frenos, no le dio los frenos por la velocidad que viene. Yo venía subiendo y la camioneta esta me pasa a una velocidad tremenda. Cuando me pasa la camioneta me pasa casi medio cerca del auto y a muy alta velocidad y la gente que venía de frente la esquivaba, algunos lo esquivaron, pero se ve que las señoras no lo vieron y no tuvieron tiempo de hacer nada porque la velocidad que venía también la camioneta era tremenda y en el estado que venía el muchacho también, o sea, no podía hacer nada. Fatal accidente esta madrugada sobre Ruta 3, donde un Ford Falcon impactó contra un árbol dejando como saldo una mujer fallecida oriunda de Caleta Olivia. Si este vehículo colisionaba es un Ford Falcon color azul, habría andado haciendo picadas con otro vehículo, otro Ford Falcon color naranja. Por tratarse de una actividad ilegal, no existen estadísticas oficiales sobre las picadas, aunque sí se puede asegurar que el exceso de velocidad es la principal causa de accidentes de tránsito fatales en el país. Claro que la palabra accidente no se adapta a las picadas, donde los conductores conscientemente se suben a un auto con intenciones de ser el más rápido sin importarle el lugar ni quien se cruce por el camino. En su lugar son autódromos, picódromos, en la calle no es deporte, no es picada, son carreras clandestinas. En autódromos tienen autódromos seguros, con ambulancia, bomberos, equipos rescates, personal asistente de pista que te controlan que el auto esté en condiciones para competir. Tenés todo predispuesto para que vayas y te diviertas seguro, no se te cruzan nenes, se te cruza un auto, se te cruza un perro, nada. Estas faltas que la gente comete a veces las toma de una manera graciosa, sobre todo en desarrollar a altas velocidades en lugares no permitidos, picadas o carreras, tienen que entender que lo que terminan poniéndose en riesgo es la vida de uno mismo y a veces que es peor de otro, porque si yo me mato porque cometí una tontería, bueno, soy responsable de mí mismo, pero cuando mata a otra persona que no tiene nada que ver y que no estaba en esto, es donde yo creo que tengo que tener conciencia de lo que hago. En Comodoro ya son varios los siniestros ocurridos en los últimos meses, con un desenlace fatal, aparentemente provocados por picadores, aunque al producirse en horarios nocturnos con pocos testigos, muchas veces no se pueden comprobar. Los controles son escasos y las penas mínimas, aún en casos de muerte. Yo endurecería más las penas y haría que cualquier persona que cometa una falta grave se le inhabilite por 90 días y en esos 90 días que demuestre, ante esperitajes psicológicos, por ejemplo una alcoholemia o un semáforo rojo, que a él le interesa la vida en sociedad, que le interesa el otro, porque si no es como que paga 30 mil pesos, porque algunas personas tienen la posibilidad del pago, pero lo importante acá es cambiar la conducta social de estas personas que cometen esta falta y terminan matando gente. Los controles deben ser más severos, las sanciones deben ser ejemplificadoras. Yo creo que se debería hacer una ordenanza, algo, para que realmente el joven o el grande o la edad que tenga, corre en la calle, sea sancionado, no solamente con un acto de infracción, sino también judicialmente, que se haga una causa o algo por el estilo, porque como digamos que es un asesino al volante también. Bueno, allí pasaban algunas imágenes, las que ustedes vieron en este clip son todas de aquí, de Comodoro Rivadavia, los autos picando, una persona siendo de juez en el medio para ver quién gana. Todas imágenes tomadas aquí, en plena Avenida Yrigoyen, de Comodoro Rivadavia. De enseguida vamos a estar con algunas de las calles principales. Y teníamos a Fernando Ávila también, que es el presidente de la Comisión de Picadas del Autódromo, marcando la diferencia y diciendo, bueno, el que quiere picar realmente por diversión o por la adrenalina que le genera esto, como decía Adolfo, tranquilamente puede ir con su auto, anotarse en estas carreras y correr de forma legal en donde hay condiciones además de seguridad para las personas. Y no poner en riesgo no solo subidas, sino también la de otro, en calles y avenidas donde transita muchísima gente, más allá de que sea en horarios nocturnos. Ahora mediante un mapa interactivo vamos a poder observar cuáles son los principales lugares donde se llevan adelante este tipo de prácticas. Picar en avenidas de aquí de Comodoro Rivadavia. Vamos a ver ese mapa que nos va a ilustrar cuáles son los lugares, que seguramente usted conoce, seguramente usted sabe cuáles son esos lugares. Pero, por ejemplo, allí en esa carrera, loca carrera que se da por avenidas, bueno, tenés Avenida Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, que es uno de los lugares, otro de los lugares también, Avenida Chile, la Avenida Portugal también está siendo usado, y Avenida Constituyentes y Ruta 3. Si ustedes se fijan, parece un circuito directamente, porque también en esas avenidas se circula a alta velocidad. Y fue justamente en una de esas avenidas, en la Avenida Estados Unidos y Canadá, donde fue atrapado uno el fin de semana, picando a máxima velocidad, cruzando semáforo en rojo y lo que les comentaba, la multa esta de 80.000 pesos. Después de trazado hacia la Avenida Constituyentes, va por Ruta 3, toma la rotonda de 3 y 26 y la vuelta también por Ruta 3, como un circuito también fatal, alternativo, donde también muchas denuncias se hacen sobre este tema. Ahora, cuando llegan, cuando la gente denuncia y cuando van los móviles de tránsito hacia el lugar, claro, todo el mundo desapareció. Hasta que llegan los móviles, hasta que llega la gente de tránsito, hasta que se avisa el momento de poder atraparlos, directamente desaparecen todos. Obviamente que los días elegidos, por así, van variándonos, necesariamente los fines de semana, cuando se realizan este tipo de prácticas, y no necesariamente también en horarios nocturnos, por así también. Son alternativas que se manejan. Esto tiene que ver, digamos, ya lo vuelvo a reiterar, con un estilo de vida, con una forma también de despreciar la vida de otros, pero además también como una práctica que se ha instalado el tuneo de autos, el darles la posibilidad a los autos de que puedan desarrollar una velocidad superior. Y además eso no está relacionado, o sea, que el auto pueda desarrollar una velocidad superior, no está relacionado tampoco con las capacidades técnicas y profesionales, o en todo caso prácticas del conductor. No necesariamente que el auto sea veloz, está asociado a que el conductor también lo sea, o tenga los reflejos para manejar un auto a más de 190 kilómetros, por ejemplo. Y la ciudad tampoco está preparada para eso. No, tampoco. Sin lugar a dudas. Tampoco, no sé, ustedes son conductores también, los han observado, los han visto por todos lados. No hay una relación tampoco establecida en ese sentido. Pero parece que para algunos sí, está esta relación. Como que se hacen uno con el auto y terminan después siendo uno con el auto, pero estrellados contra una palma, atropezando o matando a otra persona, o acabando con la vida de alguien. Esto termina siempre así, de esa manera. También tiene que ver la ausencia de penas, ¿no? Porque hay una multa económica que ahora se ha elevado, de hecho. Una multa municipal. Tratando justamente de revertir, de tratar de aminorar la cantidad de gente que hace picadas de forma ilegal. Pero la cuestión económica no debería ser la única forma de revertir esta situación. ¿Qué pasa con el plano legal? Hay un artículo muy claro que es el 193 bis, que fue incorporado al Código Penal en el año 2010. Y dice claramente que quien, por conducir a alta velocidad, bajo la denominación justamente picadas ilegales, ponga en riesgo la vida de otra persona, debe cumplir una sanción de que va entre 6 meses a 3 años. Justamente hace pocos días una jueza de la ciudad de Trelew, Ivana González, puso nada más y nada menos que en práctica algo que ya está escrito, que es este artículo 193 bis del Código Penal de la Nación. Y no solo va a sancionar con la pena, sino que además se le secuestró el auto a una persona que estaba conduciendo picadas. ¿Qué va a pasar en Comodoro Rivadavia? ¿Estamos listos para comenzar a aplicar y para que no sigan mirando para los costados ante estas situaciones que pueden terminar realmente con la vida de otra persona? Y para cerrar, hay que tener en cuenta las 5 causas que tiene el Ministerio del Interior de la Nación como causas de accidentes fatales en la República Argentina. La primera, indudablemente, es el exceso de velocidad. Después está no utilizar el casco, esto es para los motociclistas. La tercera causa de accidentes fatales en el tránsito en la República Argentina está asociada al alcohol en sangre. La cuarta causa es el no uso del cinturón de seguridad. Y la quinta causa de accidentes fatales en tránsito en la República está dada por el uso de elementos de distracción, llámese celular u otros elementos, pero mayormente los celulares. Esas son las 5 causas de muerte por accidentes fatales en la República Argentina. Y la primera, los excesos de velocidad, la alta velocidad. Sí, a esto de las picadas y el escenario que ustedes mostraban interactivo allí de las avenidas que se utilizan, esas son las que se convocan a través de las redes sociales. Pero después están las competencias espontáneas, que se encuentran 12 conductores y empiezan en el semáforo a ver y a mover y entonces salen picando. Y en horarios que hay circulación, ¿no? Eso me pasa, lo he visto mucho yendo a Sierra Artili en la ruta, ¿no? En la multitrocha. Incluso es algo que pasa mucho también en la avenida Polonia. En distintos horarios, no necesariamente en una convocatoria. Y en la noche cuando uno intenta dormir también. Bueno, hoy además no es necesariamente convocarse mediante Facebook, sino que el WhatsApp te permite crear grupos. Claro. Y directamente convocarse desde esta posibilidad tecnológica sin que se entere nadie, ¿no? Claro, y nos faltaba señal exacto, Noelia, la avenida Polonia, que es otro de los lugares también de picadas. La Ducos no se concentra, ahora que es más larga, digamos, ahí, ¿no? Tras de Jumbo, para decir, ¿no? También, puede ser otro de los lugares. Bueno, ¿y qué se puede hacer desde tránsito, desde policía? En algún momento se le planteó colocar algún centro o alguna dependencia en la avenida Yrigoyen. Se sabe que a un auto en velocidad a 180, 190 kilómetros por hora no lo van a alcanzar. Pero si hay presencia, por ejemplo, de inspectores de tránsito, de policía, puede servir, ¿no? Digamos, como para que no se convoque. Para disuadir, para disuadir, bajar. Como advertencia, digamos. Lo complicado de esto, y te lo mencionan desde el área de tránsito de la municipalidad, es que es muy difícil ponerse en persecución de otro vehículo. No, 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 porque pone en riesgo... Exacto, se pone en riesgo la vida de los propios agentes de tránsito y además también, por decir, por una maniobra, porque no todos están capacitados para conducir a 180 kilómetros por hora, no todos. Si no, serían todos... Correrían la Fórmula 1 directamente. Pero corren mucho riesgo. Por eso, intentan colocar módulos para disuadir, para evitar, para disuadir este tipo de prácticas. Pero por así ponerse en persecución de un vehículo que va a esta velocidad, ya se les complica y mucho a los agentes de tránsito. Cámara, fotomultas, todo lo que se puede encontrar. Falta tecnología, además. Claro, tecnología hace falta. Exactamente. Bueno, buen informe. Gracias, chicos. Gracias. Gracias a ustedes.